Apagafuegos. Se ejecutará previo al embarque y desembarque de pólvora, torpedos, granadas, materiales inflamables o artefactos explosivos. Al ejecutarse, se echará una bandera roja en el palo trinquete. En este momento se apostarán los sentinelas necesarios en embarcación y se apagarán todos los fuegos. Al ejecutarse, se echará una bandera roja.